Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro video de la guía del ring al 100% Y vale chicos, lo dejamos por aquí en el video anterior Fijaros que vistas, que chulada Se está haciendo de noche chicos Vale pues, tocamos Inspeccionamos la estatua Que nos marca una entrada secreta Y en este video vamos a hacer la entrada secreta Vamos a por la calavera Vamos a cruzar el puente otra vez Y si queréis chicos, vamos a votar Vale chicos, ahora vamos a entrar aquí Estamos aquí Vale, vamos a entrar por aquí La luz, si os fijáis Nos señala hacia aquí Pero antes quiero Recuperar los frascos Y vamos a hacer que Se haga de día Bien, vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí A ver, que no vengan los monos Vamos a por los monos primero Que no nos molesten Esto es mejor con magia Para matar a todas Vamos a matar a todas Vamos a coger esto Una dorada Nos tenemos que subir las magias Vamos a entrar aquí 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 Que manco mío, chicos Está súper chulo la tarde que hace Vale, una muerta Tenéis que venir preparados Con los bolos estos de Neutralizadores Iba a decir de contención De contención son otros Bueno, se han envenenado, chicos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vale, chicos, nos queda una Vale, muertas Vale, chicos, seguimos por aquí Si pegamos un buen bote Podemos volver a subir Aunque tenemos el vórtice Vale, chicos, venimos aquí Encontramos una cueva Galería de Morne Un bicho Vale, nos preparamos, chicos Aquí tenemos que... No he podido pegar el bote ¡No! ¡Qué malo que soy! Vale, chicos, seguimos por aquí Vamos a coger las runas Y siempre salto desde ahí Pero porque desde aquí Vale, desde aquí igual Así que es más fácil Así que es más fácil, chicos Total para que no haya nada ¿Vale? Pero para que lo veáis Aquí cogemos piedra de forja Ahora tenemos que seguir bajando Con cuidado Vamos a tirar la palanca Para que baje el ascensor Vale, chicos Vamos a tocar la gracia Vale, chicos Como vemos Aún tenemos la luz marcada Hay otra cueva Que podremos descubrir No se trata de esta Aquí nos encontramos Los bichos estos Vale, otro muerto Vamos a dar un bote Por aquí Vamos a subir Vamos a poner el amigo este Voy a apretar el botón Y no Ha ido Vale, piedra de forja Vamos a bajar Ahora tenemos que dar Un bote aquí Vamos a poner este Vamos a poner este Vamos a continuar Que cate que le hemos dado a ese Cuidado Que no vengan A la vez Que si no Los botes que pegan Los botes que pegan Bueno Runa varada Vale, chicos Ahora Pero hay varios caminos Que podemos seguir Primero vamos aquí Primero vamos aquí A por este Cogemos pera de forja Vale, chicos Ahora vamos a entrar por aquí Ombra piedra de forja Es que tarda mucho En hacer el ataque cargado Es que va a quedar Refugente grande Con la magia Le quitamos mucho más Como veis Vale, vamos a subir Runas doradas Vamos a abrir El cofre Carne de celsa Y vamos a volver Vale, chicos Hemos hecho esto de aquí De aquí De aquí atrás Ahora vamos a continuar Por aquí Cogemos bolos de contención Vamos a bajar Vamos a bajar Ohe soy Oho 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 Vale chicos, pues seguimos por aquí Vamos a ir poco a poco Vamos primero por este Vale, vamos a entrar aquí, creo que tenemos un objeto que coger Algodón suave Vamos a sacos chicos, a por ellos Que cate que les damos Vale chicos, parece que ya hemos matado a todos Vale, piedra de forja Pumbra, piedra de forja Cogemos hoja arterial Aquí más piedra de forja Como veis en esta cueva Cogemos muchos materiales buenos Pumbra, piedra de forja Y vale chicos, llegamos al jefe Vamos a utilizar Vamos a utilizar la ceniza de los escaletos Vale, vamos a pasar chicos Y tenemos el bastardo escamoso Ah, me he equivocado Hemos cogido a los aldeanos O sea, cago yo con él Vale chicos, no es muy difícil Como los enemigos Que ya encontramos Pero un jefe Si queréis una ayuda Pues usáis las cenizas De este jefe ya Sabemos ya los ataques Que hace Buah Vale, muerto Nos deja el ancla oxidada Y vale, ya no tenemos más materiales Que coger Vamos a ir a la salida Vale chicos Pues dejaremos aquí este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias por ver el video.